Vos ibas a pie perdecido, mirado. Ya, hoy sí ya, diablo. Todos los muñecos. ¿Cuánta esa? Ah, que vaca, celebrando el ganes. ¡Woo! ¡Que lo celebra conmigo! ¡Miedo! 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 ¡Todos los cagados! ¡Todos los cagados! ¡Sin cagada, con cagada! ¡Ja, ja, ja! ¡Le estamos unos cagados! ¡Le estamos unos cagados! ¡Suscríbete! 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 Solo faltó la Jenny y la Jocelyn. ¿Qué más? ¡La Mona! ¡Ay, la ave! Sí, sí, había más cagado ahora. ¡La foto! ¡La foto! ¡Ah! ¡No me ha hecho el destino! ¡Sí, sí! ¡Cagado! 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 ¡Qué dice! ¡Cagado! ¡Qué quiero un video que nos hagamos siguiendo a abrazarlo! ¡Ah, dale! ¡Bien! ¡En huevado! ¡En huevado! ¡No! ¡No lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Licuado loco! ¡Licuado loco! ¡Que se pongan ahí en medio y que los abracemos todos! ¡Me tocó el huevo y... ¡Licuado loco! ¡Tiene hielo! ¡Tiene hielo! ¡Míralo, dale! ¡Ah, diablo! ¡Misión de abajo! ¡Vamos! 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 ¡El diablo la agarró! ¡El que anda más cagado! y y la regó igual que la lea anda y tenía el gane como el fuego si largo por correr a cierto vaya dale que tal fue es que me entra en la boca mira hasta aquí me cayó vaya entonces según los cálculos cuánto cuánto se fue de premios 253 dólares 253 dólares 253 253 200 entonces hay aproximadamente 150 dólares más para otro juego si ahorita quiere seguir cagándose o ya no quieren cagarse para que vayan a quitar la cagada pues vamos a inventar un juego lo que pasa aquí está muy oscuro ahí no choco allá en ese chorro ahí se puede limpiar todo la cagada y no se borre su número porque después más tarde le vamos a pedir el número para cuánto ganaron o sea borroselo pues pero vamos a necesitar saber cuánto en orden de número quiero ver ahí por el poste hay un chorro el otro poste abajo probable no porque tiene que ser adentro donde hay luz en la sede no de correr no que cochino que liste no viste lo que hizo Kevin estaba pelándose las nalgas cochinas cochinas yo le dije no pero hasta comí de verdad que le sale más fácil a la piscina ya la vamos a limpiar ya la vamos a limpiar no pero el lunes ah y en la sede pero hasta ah pero hay que cambiarla hay que cambiarla antes adivira papá hay que mejor que esté lista el sábado ajá tenemos trabajo de noche a mi me gusta bañarse de noche bañarse de noche ah para andar mojada dormirse mojada a ver a ver a ver a ver a ver si me vaya siento unos animalitos extraños por ahí haciéndole así coquillitas coquillitas ahí hey super licuado no pero pero la oda no te hubiera sido el primer día que venía no me lo vomita y haciendo y o se pone toser es que la verdad super en el capo para donde para allá abajo 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 no sé quién me hizo así de verdad me echaron ahí a ver si no se puede la drama a la vez si vienes al sol ah vaya ay cierto yo un chorro para la de afuera ay no que cagado vaya venga venga en huevada en huevada venga venga en huevada en cagada soy yo en huevada en cagada vaya necesitamos en huevado necesitamos un juego que podamos jugar ahí donde jugábamos antes en el parqueo donde jugamos el partido de fútbol en la noche jugábamos así como ahorita jugábamos de noche jugábamos de noche jugábamos así como a esta hora así como a esta hora digamos que estábamos ahí agarrábamos la cámara y decíamos queremos jugar y nos poníamos a jugar así y por qué no no porque ahí está muy corto somos mucho el de lo ese era bien divertido el de la pista el juego y las preguntas porque sería muy largo ese sí es largo pero tampoco tan corto porque solo va pasando lástima que no tenemos salida eso sería divertido ya cantemos una cámara se ponía una pareja y el que chistaba le tiraba agua para el mejor pero sí pero hay muchos que no se ríen por más que no la reír sí a mí me gusta reír cuando pasaba como pareja hacer competencias de quien se comía algo así más rápido ¿cómo qué? porque no se acuerda que yo y nano hice un reto de quien se comía más pupusa o más rápido o algo pero en el día tendría que ser sí porque porque si es de correr bastante y todo era uno contra uno ¿verdad? estábamos en el parqueo corríamos desde el portón y tocábamos y eran dos grupos y eran dos grupos así como está así como estoy ¿por qué no jugamos a las licuadoras descompuestas? ¿qué es eso? solo te sentas y estás descompuesto mentira siempre está descompuesto ¿cómo así? no mentira no entendieron mi mal chiste no lo entendieron o no lo entendieron de verdad mal chiste es que sí yo estoy diciendo mal chiste es inventado lo he escuchado no, sí no he escuchado o ese viejazo ya que andamos mojados también viejazo como ¿no se acuerda que cuando Miki dijo uno por uno uno dos por dos tres cinco por cinco ah, pero es que se te pregunta vaya, está bueno también porque uno es bien y cuarenta veces para responder ¿pero y quién va a ganar? nadie va a ganar no hay serio problema todos vamos palmados ¿cuál podemos sacar? ¿cuál? yo tengo uno pero es con las escobas ah vamos a hacer un círculo ah, también el que estaba haciendo el chiquín yo vaya hacemos todos un círculo pero todos y cada quien va a tener su escoba en la mano y que tenemos tantas escobas pues bien ahí puede ser dos grupos puede ser también entonces viene y tiene la escoba y cuando dice usted uno, dos, tres se va cambiando para allá se va moviendo el círculo así va pero la escoba tiene que quedar ahí ah, sí parada el de las cartas el de las cartas esa es bonito ¿y quién va a ganar? ahí sí porque después el que no tenga la grasa el que se le caiga primero va a vivir perdiendo el que se le caiga el de globo sí está bien porque el que dilo pasando dilo pasando la pregunta dilo pasando no, es que esa es muy larga sí, es larguísimo ok pero el problema es que ya puso oscuro mucho o sea, sí se puede después, pero hay que haber portera allá no va a ir a la cama es que eso le estaba hiciera pero no quiere es que íbamos a hacer la gallina ciega aquí va pero como ya puso noche pero sí está chivo para guardar la gallina ciega aquí va porque ahí sí pueden andar arrodillado y todo pero así se puede si se puede si se puede si se puede si se puede pero no así tan 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 también enfrente donde jugábamos por eso no estamos diciendo como si porque estamos esperando a los cagados y también no me acordaba ahorita que me dio hambre y está yo ya hace rato la ando presente y como yo he dado como 5 libras fui al baño ahorita ya me siento con turbo para así me dio algo olorcito a ver de qué hacer a la carne huele así es que es puyazo creo y nos decían al que huela mal no le damos carne ya la regla ay dios entonces ningún cagado yo me hubiera salvado pero todos se fueron contra mi cama hasta si escurría la camisa ya no me quedo de otra solo entregarme a la chiquita por eso no se la quería echar a ese pasmado porque sabía que iba a hacer eso que el sapo le hizo la chiquita porque a mi me gustó este juego me sentí como niño otra vez si no es la idea si está bueno está bueno hacer otra vez va pero y muchas veces va porque está chivo pero este el problema era que que muy rápido porque no o sea rápido pero está bien porque no había mucho tiempo o sea por la solva pero quizá la próxima vamos a dar oportunidad de correr hasta lo verde todo lo verde tanto grama pero el problema es que para la cámara le tapan estos palos grandes ¿ves? yo ni escúcheme oye sabes que lo que me gustó esta vez fue eso que prácticamente como lo encerraban pues ya es fácil pero la vez pasada costó un montón ¿se acuerda? la primera vez si porque corrían por todos lados pero se iban hasta allá y ya no se miraba por la cámara porque se iban a meter al monte si que se vea si que se vea cabal me acuerdo cuando jugamos allá que hasta habíamos llenado un huacal de arena ¿se acuerda? los huevos los escondíamos ah porque había unos que estaban choros cuando la botella se giraba no nos puede tantear pero porque había unos sorpresas huevos sorpresas entonces por eso que estaban en la arena para que no supieran cuál huevo iban a agarrar si todo chivo vamos a visitar la carnita ya